Loca, soy loca las ganas que tengo de vos y de hacer cualquier cosa Sé que eres prohibida, llegó nuestro día, nuestro momento es hoy Quiero sentir tu amor, yo quiero estar con vos De imaginarte estoy tan loco por ti y vos tan loca por mi Pero esta noche es para los dos, de imaginarte estoy tan loco por ti y vos tan loca por mi Y aunque quiero hoy, te quiero hoy, no debo Y es que me muero por volverte a ver y estar con vos hasta el amanecer Y es que me muero por besar tu boca, por sentir tus labios, por tocar tu piel Y es que me muero por volverte a ver y estar con vos hasta el amanecer Y es que me muero por besar tu boca, por sentir tus labios, por tocar tu piel Loca, con esa mirada profunda y segura que me descontrola Sé que eres prohibida, llegó nuestro día, nuestro momento es hoy Quiero sentir tu amor, quiero estar con vos De imaginarte estoy tan loco por ti y vos tan loca por mi Pero esta noche es para los dos De imaginarte estoy tan loco por ti y vos tan loca por mi Y aunque quiero hoy, te quiero hoy, no debo Y es que me muero por volverte a ver y estar con vos hasta el amanecer Y es que me muero por besar tu boca, por sentir tus labios, por tocar tu piel Y es que me muero por besar tu boca, por sentir tus labios, por tocar tu piel Y es que me muero por besar tu boca, por sentir tus labios, por sentir tus labios, por blueberry Y es que me muero por besar tu boca y estar con vos hasta el amanecer Y es que me muero de amor, es que me muero por voz hasta el amanecer loca